Un estudio sociológico afirma que el 70% de las familias cena viendo la televisión. Esa es la hipótesis nula. Que la proporción de familias que cena viendo la televisión es 0,7. Y la hipótesis alternativa es que no es 0,7. Que es mayor o menor, pero que no es 0,7. Que eso está equivocado. Entonces, para comprobarlo, te coge 500 familias, que sería N. Yo lo he visto siempre en minúsculas. En la que se observa que 340 ven la televisión mientras cenan. Es decir, que la proporción que me da en la realidad, la proporción de la muestra es... Uuuuh, esto está muy lejos, ¿eh? 0,7... Ah, no, no está tan lejos, es 0,7. ¿Puedo aceptar que eso es que ha dado la casualidad de que he cogido familias que ven un poquito menos la televisión o no? Pago el intervalo. Sí. Pero la Q sería de esta, ¿eh? Claro, esto me da la muestra. Eso es lo que tengo que comparar con el intervalo. El intervalo es con la de la AC0. Y la... Sí. Decida, mediante un contraste de hipótesis, si la afirmación es cierta, con un nivel de significación de 0,01. El nivel de significación es alfa. Entonces, habría que hacer 1 más 0,99 partido 2. 0,995, ¿qué es? 2,575. ¿Cómo? Si alfa es 0,01, tienes que hacerlo con el 0,99. 1 menos 0,01. Es que siempre no te dan el porcentaje. Si alfa es 0,01, significa que el porcentaje es un 99%. Siempre es 1 menos eso que te da. Y ya está, con el intervalo, que estáis harto de hacerlo, sería... 0,7 menos 2,575 por la raíz de 0,7 por 0,3 partido de N, que es 500. 1 menos 2,575 por la raíz de la raíz de 0,575 por la raíz de 0. Y ya está, con el intervalo y las centros del intervalo de lágrísimos. 1 menos 3,575 por la raíz de 0,575 por la raíz de 0. 2 menos 3,575 por la raíz de 0,675 por la raíz de 0,675 por la raíz de 0,675. Y da de 0,64 7,2 Más o menos 0,752 Más o menos Entonces puedo aceptar Tiene que contrastar Que lo que te da la muestra Que es 0,68 Está en este intervalo Entonces puedo aceptar Que la proporción es 0,7 Como 0,68 Pertenece al intervalo Acepto La hipótesis nula Ase 0 Es decir La proporción puede ser El 70% Puede ser Puede ser Que haya cogio en familia Que ven un poquito menos la televisión Matemáticas definen Lo que es verdad Y lo que es mentira Entonces es un importante Que es el siguiente ¿Cómo te da la muestra?